A ver si, a ver si se pasa... ¿Se ve como la, la moto? ¡Uy! ¿Qué? ¿Qué te crees? ¡No, me quieren culiar pelado! ¡No! ¡¿Para dónde papito?! ¡Eh! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Es el mejor duro, nada. ¡Me voy a recibir a la vida que tengo y sale un chípos reculia!